Hola soletes, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal y bienvenidos al super mega haul de Shein de otoño Tengo tantas ganas de enseñaros prendas tan bonitas como el jersey que llevo puesto que no me puede gustar más Es un jersey muy colorido, pues eso, para darle un poco de color a este otoño Que normalmente siempre vamos con colores más neutros Y mirad como son las mangas, son super anchas y además son largas Podemos esconder las manos si hace frío Tengo muchas prendas bonitas para enseñaros en este haul Tengo más de 20 prendas que tenéis por aquí Si os gusta Shein tanto como a mí, quedaros porque vamos a seguir con este super super haul ¡Ey! ¿Seguís por ahí? Bien, eso significa que os gusta tanto Shein como a mí y que queréis ver todas estas prendas Tengo un poco de todo, tengo jerseys, pantalones, faldas, abrigos, chaquetas, que no hay en Shein Y bueno, algo un poco variado también, os tengo que decir que hay ropa más de vestir, ropa más informal Incluso alguna prenda de andar por casa también Y empezaremos por mi prenda favorita, que es que me encantó ¡Chachán! Esta cazadora vaquera de aquí, que tiene el detalle super especial que mirad en los hombros Tiene esta decoración emplateado que me parece super bonita Por lo demás, es una cazadora vaquera muy sencilla Y mirad por la parte de atrás como es Recordaros que vais a tener siempre los links de todas las prendas que os enseño aquí abajo en la cajita de información Y también los precios y las tallas que yo he escogido para que tengáis una referencia Así que bueno, ¿qué os parece esta chaqueta? De verdad, que es mi prenda favorita Si os tuviera que recomendar solamente una de las prendas de este haul, yo diría esto Pero no porque las demás sean feas ni nada, sino es que esta me enamoro ¿Qué os parece a vosotras? Y mirad este jersey que llevo puesto Me voy a acercar para que veáis bien como es la tela Y además que tiene el detalle especial que tiene todas estas perlitas aquí en la parte delantera Mirad como son las mangas Y además el color también me gusta mucho Tiene el detalle especial que lleva un nudo Aquí, bueno, es esta especie de nudo que se lleva tanto ahora en tendencia Y por la parte de atrás, pues es un poco más largo Además, el tacto es muy gustoso Y ya me lo estoy imaginando con un montón de looks diferentes Que por cierto, ya os haré más vídeos de outfits que sé que os gustan mucho Ahora de momento vamos a seguir porque tengo muchas prendas Vamos a seguir con jerseys ¿Queréis seguir viendo más jerseys así? Pues vega Este jersey también me parece muy bonito y muy especial Además mirad el diseño como es El cuello también tiene el cuello perkins así un poquito alto Las mangas son abullonadas pero acaban súper estrechitas aquí en la zona del puño Es un jersey que es bastante corto también Pero que, oye, no se ve absolutamente nada Si lo ponemos con un pantalón o una falda de tiro alto Que además, bajo mi punto de vista, son los que favorecen más El color es precioso, es un verde así menta Ya estáis viendo tonos pastel Tanto el jersey que llevo puesto, el rosita este como el verde Y esos colores me gustan mucho Para salir de los básicos de otoño Marrón, beige, gris, etcétera Pues vamos a darle un toquecito de color Hoy os estáis enseñando bastante, bastante color en este vídeo Aunque también traigo algunas propuestas que son más típicas de otoño Como sería este jersey de aquí Este jersey es un candidato ideal para tenerlo en nuestro fondo de armario Ya os hice un vídeo acerca de los básicos de fondo de armario que hay que tener en otoño Os lo dejo por aquí Porque es un vídeo muy interesante ya que a partir de esos básicos podemos crear looks súper bonitos Añadiendo ropa de tendencia Pues eso, es un básico que luego podemos combinar con absolutamente todo Pues es el color típico del otoño Este color camel me parece precioso Este también, os lo recomiendo Shein, cada vez me sorprende más Es al final como comprar en una tienda física Pero en los precios mucho más económicos ¿Y qué os parece a vosotras? El animal print Es una tendencia que se llevó muchísimo durante la temporada pasada Y la anterior también Pero a mí me sigue gustando muchísimo Y no porque no esté tan en tendencia durante esta temporada Significa que ya no lo podamos llevar A mí me gusta tanto el estampado de leopardo, de serpiente, de tigre, etc Yo sé que hay gustos para todo Y esa es una tendencia o que amas o odias No creo que haya mucho punto intermedio Llevo estos pantalones negros de tido súper alto Que además los utilizo un montón Es lo que os comentaba de los básicos Con un básico como un pantalón negro Después añadiendo o cambiando la parte de arriba Podemos conseguir looks súper diferentes Vamos a seguir con otra de las prendas Y ahora os quiero enseñar Uy, esta es muy bonita Es bastante oversized, ¿eh? Y eso que es una talla S Pensé que no iba a quedar tan tan ancha Pero ahora que me la pruebo y lo veo Como queda, me gusta Aquí tenéis como queda Es preciosa Y además súper cómoda Después le podemos poner un cinturón Aquí en la zona de la cintura Si a vosotros os gusta más La podemos llevar así cerrada Mirad también como es por atrás Todas las perlitas que tiene Qué bonito, ¿eh? Es muy fácil de desabrochar Como veis La podemos llevar también a modo de camisa abierta Y la tenemos también en otros colores Estaba en verde militar En vaquero oscuro y claro Creo Si no es que ya estaban agotadas Y estaba en color negro Os lo digo por si en negro no os gusta Que sepáis que tenéis otras opciones Vamos a seguir, ¿no? Vamos a seguir viendo más prendas Un tipo camisa también Diferente a la que llevo Sería esta opción de aquí Esta quizá no es de mi estilo Pero ya os digo en los últimos vídeos Que estoy saliendo de mi zona de confort Estoy probando con cosas nuevas Y esta me gustó un montón Porque mirad Con unas medias La podemos usar de vestido Le podemos poner un cinturón Para que haga la figura más bonita Además los colores En combinación en azul y blanco Pues también es muy original Estamos saliendo otra vez Os lo vuelvo a decir De los colores típicos del otoño Vamos a darle un poquito de color Que alguna de vosotras ya me lo ha dejado En los comentarios Que queríais ver prendas más coloridas Más arriesgadas Pues hoy en este vídeo Creo que lo estamos consiguiendo Y después esta camisa También la podemos poner abierta Con un vaquero Etcétera Podemos darle infinidad De looks diferentes Bueno Pues vamos a seguir Con otra camisa Pero que no tiene Absolutamente Nada Nada que ver Ni con esta Ni con la Que os acabo de mostrar Es una camisa muy elegante Más para outfits formales Y se trata de Esta camisa De aquí Mirad Aquí estáis viendo Los botones son perlas Y después tiene todo este detalle De decoración Por la parte de abajo Tiene este pequeño volante Y después aquí en el cuello Tiene puntilla Y la manga Es muy bonita también Os iré haciendo vídeos de outfits Hoy simplemente Os lo voy mostrando Porque tengo muchísimas cosas Por aquí Por enseñaros Y si tuviera que hacer outfits Con todo Este vídeo No se acabaría nunca Así que aprovecharemos Estas prendas Para crear outfits En el siguiente vídeo ¿Os parece bien? Dadme un like Para que yo lo vea Claro A veces no os lo digo Pero me gusta que me deis like No os cuesta nada Oye Si estáis ahí viendo el vídeo Prendad el botón Y a mí pues mira Me dais una alegría Vamos a seguir Con esto de aquí Que es un conjunto Bueno Deportivo O para ir cómodas Por la vida Es un conjunto Dos piezas En un color Que me parece precioso Color granate Burdeos La parte de arriba Es muy ancha Ahí lo veis Y las mangas también lo son La parte de abajo Tiene una pinta De ser tan cómodo Esto de verdad Viene con goma En la parte superior Con su cuerda Para hacer Bueno Para anudarlo Hacer el lazo Y nada Es un poco transparente La tela Os lo tengo que decir Igual que os digo lo bueno Os digo lo malo Yo no sé si en cámara se ve La tela es bastante transparente Referente al conjunto Que os acabo de enseñar Me lo he puesto un par de días Y mirad Ya le han empezado a salir Bolas por todas partes Así que Os lo quería decir Para que lo tengáis en cuenta Y no No lo compréis Porque La tela No ha salido No ha salido buena Y ahora esto Vamos a pasar Y ahora os voy a enseñar Un par de falditas Bien monas Oye Mirad La primera es esta de aquí Es una falda sencilla En negro Que tiene en la parte de abajo Como esos volantes Tiene una cremallera En el lateral No viene forrada Pero que la tela Es muy muy gordita Y por tanto Pues no se va a transparentar Absolutamente nada Pero nada de nada El otro día Pasé por Stradivarius Y en el escaparate Estaba lleno De faldas De este tipo Así tipo Colegiala De cuadros Que me parecen Muy bonitas Son este tipo De faldas Que son más ceñiditas En la zona De la cintura Y después Tienen un poco De vuelo Son un poco Acampanadas Y son plisadas Esta viene Con un cinturón Bastante informal Y después viene También Con esta especie De bolsillo Aquí De riñonera Como con un cinturón Del mismo tipo Que el que viene Con la falda Y estoy deseando Crear looks Con esta falda Tanto con botas Altas Como con deportivas A lo mejor Como con zapatos De tacón Es que creo que Puede quedar Bien con todo ¿Con qué os la pondríais Vosotras? Comentarios Comentarios Que os leo Me gusta leeros Siguiente De las prendas Que se trata De este jersey Que llevo puesto Tienen unos volantes Muy exagerados Aquí en los laterales Si me pongo de perfil Lo vais a ver mejor Veis que el volante Cae tanto por la zona De atrás Como por adelante También os voy a mostrar Como es el jersey Y es abrigadito También Aunque la tela No es demasiado Gruesa Yo me lo he puesto Con un top debajo Porque si no Transparentaba un poco La siguiente prenda Que os voy a enseñar También me vino Con este pedido de Shein Pero ya os la adelanté En el vídeo anterior En el vídeo de básicos De fondo de armario Para otoño Y se trata de Este vestido negro De aquí Es un vestido Sencillo Liso Tiene el detalle Que las mangas Tienen estos pequeños volantes Bueno también tiene volantes Por la parte inferior Y este vestido Me gusta mucho Porque es muy versátil Y le vamos a poder dar Mucho uso Y crear tanto looks formales Como looks casual Etcétera Vamos a poder crear Infinidad de looks Por eso os digo Que esta es una prenda Que merece tener Merece la pena tener De fondo de armario Porque la vamos a poder Usar un montón Ahí estáis viendo Los looks Que se pueden crear Pero es que Muchísimas más ideas Se me ocurren Con este tipo de vestidos Y ahora es el turno De este vestido De aquí Un estampado De animal print Que os dije antes Que a mi me gusta mucho Y no solamente El de leopardo Ahora es el turno Del estampado De serpiente Hace como dos años Se llevó un montón Un montón Este estampado Y recuerdo Que fueras por donde fueras Siempre había alguien Que llevaba estampado De serpiente Era como una locura Fue un boom Y todo el mundo Y vamos que parecíamos Que fuéramos igual Pues ahora es el momento De ponerse algo De serpiente Porque es que ahora ya Prácticamente nadie Lo lleva Así que si a vosotras Os gusta Todavía hay prendas Este vestido de aquí Lleva un lazo En la parte frontal Que podemos ajustar Según nuestras medidas Para marcar un poco más La zona de la cintura Por la parte de atrás Es así sencillo Suelto Y es de manga larga Os tengo que decir Que esta tela Quizá no es de tanta Buena calidad Además no viene forrado Os voy a mostrar Esta es la tela Estáis viendo por el interior Yo creo que esto Se va a transparentar Así a luz del día Así que le pondría Un forro debajo Un viso O algo Pero el vestido en sí Es muy bonito ¿Verdad? Muy atentas a la sudadera Que llevo puesta Esta sudadera Me parece preciosa Es ideal para mí Porque es de gatito Aquí tenéis su estampada De gato Pero lo más chulo Es que en las mangas Tiene todas las huellas Del gatito Yo soy un amante De los gatos Me encantan O sea es que yo veo Un gato por la calle Y me tengo que parar A saludarlo A tocarlo Todo Me gusta muchísimo Me paso horas Viendo vídeos de gatos Tanto en Instagram Como en Youtube Bueno Y no tengo gatos Pero me gustaría tenerlos Lo que pasa que es una responsabilidad Muy grande De tener un animal Y hay que pensar antes De hacer las cosas Porque yo viajo mucho Y no me gustaría Tener un animal desatendido Pero me gustan mucho Y espero en un futuro Cuando mi vida ya esté Un poco más estable Poder tener muchos gatos Muchos gatos Esta sudadera Yo tenía una muy parecida Y tiene Lo más guay es que tiene Capucha Pero tiene las orejitas Así de gato Aunque estas orejas No se aguantan Así La que yo tenía Sí que se aguantaban Pero esta no Yo tenía una muy parecida Que le daba muchísimo uso Lo que pasa que De tanto uso Cuando empezaron a salir Bolas Tejidos Estropeo Y la tiré Pero cuando vi Esta en Shein Dije Esto es mi oportunidad Para volver a tener Mi sudadera de gatito Creo que está en otros colores Pero a mí me gusta Así en negro Tiene estos bolsillos Aquí Bueno es un bolsillo Y esto es muy práctico A mí De verdad La otra que tenía También era así Pero no tenía este detalle Si vosotras también Sois amantes de los gatos Igual que yo Pues Oye Os las recomiendo Y si no os gustan los gatos Pero os gusta la sudadera Pues también Oye Ya que estoy así Con la sudadera Os voy a enseñar Algunas cositas de casa Como por ejemplo Estas zapatillas Que oye Cuando las vi en la página web Dije Tienen que ser mías Nunca había visto Que en Shein Vinieran Las cosas así Empaquetadas Se trata de Estas zapatillas De aquí Vegatito Para completar Nuestro look También tienen Sus orejitas Oye Es que son buenísimas Son como de peluche Y son súper agradables A ver si se ven bien Ahí veis que son todo Como de peluchito Como rosito Pues igual Pero en gatita Estas zapatillas Las voy a usar muchísimo Y además También he pedido Alguna otra cosa más De casa Ahora os enseñaré Como quedan puestas Pero me la voy a poner ya Con el look total Porque ya que me las pongo Pues oye Os enseño Esto de aquí Que también me gusta mucho Que es Una patamanta Para estar por casa O al horno Es en color rosa También Con corazones Tiene su gorrito Tiene su cinturón Y queda Un look Para estar por casa Perfecto Es que me gusta Oye Y además Tiene aquí sus bolsillos Y todo No le falta detalle En SHEIN Ya veis que también Tenemos aparte de ropa Complementos Zapatos Etcétera Ropa del hogar Y no solamente Ropa del hogar Sino también Algunos complementos Que he probado Por primera vez En comprar Algo que no fuera Ni de ropa Ni de complementos Algo para la casa Y os estoy hablando De una manta Esta manta La pedí por SHEIN Ya os digo La primera cosa de hogar Que pido Tiene estos Estos trenzados Estos pompones Que caen por los extremos Es una manta Muy bonita El color también Me parece ideal Aunque esta manta No es demasiado Gruesa Es más Es muy fina Yo os aviso Es súper fina No sé cuánto Debe medir Pero es Muy Grande Pasamos a ver Un abrigo Una chaqueta Que es esta De aquí Que es súper casual Es muy para el día Es muy para el día a día Es abrigadita Es de las cómodas Es de las que viene Porrada por dentro Así como de borreguito Y tiene también Una capucha Es de estas típicas Chaquetas Que son para el día a día Que son todoterreno Que lo podemos combinar Con todo Y que son muy cómodas Y muy prácticas Vienen con su cordón Aquí en la zona De la cintura También para ajustarlo Y que se vea La figura más bonita Sobre todo Lo notamos esto En la parte De la espalda Cuando llevamos Un abrigo así Suelto Grande Que queda ancho A veces no queda muy bonito Entonces apretamos Estiramos estas cuerdas Y queda La mar De bonito Mono Y queda La figura Del cuerpo Más bonita Es importante Comprar cosas prácticas Y que le vayamos A dar mucho uso Porque muchas veces En el día a día Cuando tenemos prisa Acabamos pillando Lo que más a mano tenemos O lo que más cómodo es Lo que más cómodo Nos resulta ¿Verdad? Pues yo creo que esta Es una de ellas Es una de las chaquetas Que yo voy a decir Tengo prisa Esta Vamos a pasar a ver Un pantalón Muchas de nosotras No nos atrevemos Habitualmente A pedir pantalones online Ya que es más difícil Que nos quede bien De acertar Tanto con la talla Con el modelo De manera online Un pantalón Que un jersey Porque un jersey Pues es más fácil Que nos quede bien Una camiseta Etcétera Así que en mis calls Me gusta ir escogiendo De vez en cuando Algún pantalón Para que veáis Como queda Y veáis también Los modelos Las tallas Para tener un poco Una orientación En algunos casos Los pantalones Que he pedido de Shein Me han gustado muchísimo Y de hecho Me han quedado muy bien En otros casos No he acertado Vamos a ver Que tal Con este de aquí Se trata de un pantalón Tipo globo Viene con el bajo Vuelto Mirad por la parte De atrás Es sencillito Me gustaría Que me dejarais En los comentarios Si os gusta Este tipo de pantalón O no Deciros que es muy bonito Pero a lo mejor Es un poquito fino Quizá más Bien para primavera O ponernoslo Con unos leotardos Debajo Aunque ya Si encontréis Un pantalón blanco Más gordito Pues mejor Para vosotras Ya me he vuelto a cambiar ¿Qué os parece Esta camisa? Ahora la llevo así Por fuera del pantalón Pero yo me la pondría Por dentro Ya os haré Outfit Lleva aquí Estos bolsillos Y como veis Las mangas No son largas Hasta el final Sino que Deja al descubierto Las muñecas Y muchas veces Me subo un poco Las mangas Porque me gusta Que se vean Las muñecas Ahora porque no llevo Pulsera de reloj En este vídeo Pero no sé Considero que queda Muy bonito Os muestro también Como es Por la parte De atrás Esta no es Demasiado Ancha Tampoco No es de esas Oversize Y tampoco es De las que quedan Muy muy ceñidas O sea que creo Que tienen el corte Perfecto Os quiero hablar De Shein Premium Shein Premium Es una nueva línea Que ha sacado Shein Pero de muy buena calidad Que podríamos comparar Perfectamente Con Zara O incluso Con marcas Más caras Porque su calidad Es excelente Los precios También son Más altos No es lo mismo Shein Premium Que Shein Ya vais a notar La diferencia Primero de todo En el precio Porque va a ser Prendas Que no os esperáis Encontrar esos precios En Shein Pero es que Cuando veáis La calidad Bueno Primero cuando veáis Simplemente El packaging Las prendas Vienen en unas bolsas Diferentes A las de Shein Habitual Vienen en unas bolsas Que ponen Shein Premium Y cuando la abrimos Encontramos Que viene la prenda Envuelta individualmente En un papel sedoso Y además Pues súper bien puesta Súper dobladito O sea Es que No le falta detalle Es exactamente Como podríamos encontrar Una prenda de Zara Por ejemplo Y la calidad Cuando nos llega la prenda Encontramos que es una calidad Excelente Aquí tenemos La primera prenda De Shein Premium Que os voy a mostrar En el vídeo de hoy Y se trata De una americana Mirad el tejido Si es que es Perfecto Está todo hecho Al detalle La parte interior Viene completamente Forrada Y además Se nota que es un forro Una tela De buena calidad En el interior Del bolsillo También viene incluso Forrado Todos los detalles Están cuidados A la perfección La etiqueta También viene aquí Que pone Shein Premium Viene con su Botón de repuesto Y todo Parece que Es un gran acierto Que hayan hecho Esta línea Porque así también Tenemos la línea Low cost Y la línea Con ropa Un poco más De calidad No le encuentro Ningún fallo Otra de las prendas Que pedí en Shein Premium Y que es una prenda Que yo tenía muchas ganas De tener Una cabardina Con su doble botonadura Tiene el cinturón A fuego El único pero Que le pondría A esta chaqueta Es que es esa tela Que se arrugaba Muchísimo Pero por lo demás Si eh La calidad Es excelente Mirad también De nuevo Todo forrado Por la parte interior Además un forro De excelente calidad La etiqueta De Shein Premium Con su botón De repuesto Aunque ya os digo Que los precios Van a ir acorde Con la calidad De las prendas Estamos acostumbradas De que en Shein Las prendas Son muy muy baratas En Shein Premium La ropa Es más cara Pero es más buena Yo os lo aconsejaría Para comprar prendas Que sean de continuidad Prendas que sabemos Que vamos a poder utilizar Siempre Una cabardina Así Se lleva Siempre Se lleva Cada temporada Vuelve a salir Y no va a parecer Que esté pasada de moda Porque es que la podríamos Haber llevado La temporada pasada Esta La siguiente Y siempre Va a estar En tendencia La blazer Que os mostré Así tipo Chanel Este es un clásico Eso tampoco Va a pasar de moda Por tanto En estas prendas Si que merece la pena Invertir un poquito más Yo no invertiría En tendencias En tendencias Que sabemos Que van a durar Una temporada Y que después Quizá El año que viene Ya no las vamos a usar más Por eso Vale más la pena Comprar ropa barata En Shein En cuanto a las tendencias O en cuanto a la variedad Para tener Muchas prendas distintas Y poder ir variando Pero si son Prendas así De continuidad Si que os recomiendo Invertir un poco más Y tener una prenda De buena calidad Como estas Pues ya estaría Ya hemos terminado Con este super haul De Shein Que os ha parecido Hoy os he enseñado Prendas muy distintas Entre sí Y de varios estilos Estoy deseando Empezar a hacer Outfits Con todas estas prendas Y con más prendas Que tengo preparadas Porque sé que Ese tipo de vídeos Os gusta muchísimo Me gustaría que me dejarais En los comentarios Cuál ha sido vuestra Vuestra prenda favorita De este haul Y también animaros A los que no estéis suscritos A suscribiros al canal Si os ha gustado mi vídeo Ya que muy pronto Vamos a tener Más vídeos de moda Y nada Yo me voy a despedir Por el vídeo de hoy No sé antes Mandaros un besazo enorme Que os quiero un montón Que muchas gracias Por estar ahí Y que nos vemos En el siguiente vídeo Mua Chao Chau 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 Chau